Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, a este su canal Daisy Sierra Vlogs, el día de hoy voy a hacer unas deliciosas carlotas de limón o también le puedes llamar este postre de limón, queda delicioso y la verdad es muy fácil de hacer, aquí les comparto la receta, espero que les guste, vamos a necesitar 3 paquetes de galletas marías, miren aquí el tóxico, mi marido me hizo una travesura y se comió la mitad, pero está bien, vamos a hacerlo con con las galletas que tengo, 2 paquetes y medio, vamos a necesitar una lata de leche Carnation, una lecherita y 4 limones, ahorita voy a poner un limón más, pero ese limón vamos a ocuparlo ya después que tenemos la mezcla hecha, le vamos a exprimir al molde, y vamos a ocupar también la ralladura de limón, bueno pues comenzamos y bueno amigos pues esta receta es muy fácil de hacer, lo único que tenemos que hacer es poner la leche evaporada en la licuadora junto con la leche condensada vamos a ir agregando las leches vamos a vaciar con el miserable que no quede nada de leche para no desperdiciar nada ahorita como está haciendo calor la leche pasa y sale de la lata le vaciamos la leche Carnation o la leche evaporada de la marca que tengas solo que sea leche evaporada vamos a utilizar los el jugo de 3 limones, pero el jugo de los 3 limones se lo vamos a agregar cuando esté licuándose las leches para que no se nos corte ya que si le agregamos ahorita directamente corremos el riesgo de que se corten las leches entonces se lo vamos a ir agregando conforme la licuadora esté funcionando o esté trabajando vamos a exprimir muy bien los limones de esta manera como les digo son 4 limones pero aquí nada más vamos a ocupar el jugo de 3 limones ya que el otro limón les voy a enseñar un truco que utilizo yo para que sepa todavía más fuerte el sabor de estas carlotas de limón dame en los comentarios como conocen ustedes este postre si por carlotas de limón o postre de limones están pero bien jugosos estos limones miren siempre para saber cuál es el limón que tiene más jugo siempre la cáscara está bien delgadita y el limón está bien brilloso el que tiene la cáscara más gruesa es el que no tiene jugo entonces siempre trato de encontrar limones que tengan así la 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 cáscara lisita y bueno como les comenté vamos a exprimirle así no se va a cortar porque ya está todo bien mezcladito ya tiene el saborcito de limón entonces le vamos a poner otra capita de galletas y así amigos vamos a poner otra capita igual a la anterior esta hay que refrigerarlo toda una noche si queremos que esté bien frío por ejemplo si tienes un evento una comida o simplemente para la familia lo puedes preparar ahorita en la noche porque ahorita lo estoy preparando en la noche y ya mañana después de la comida pues ya se lo puedo dar a la familia entonces igual le vamos a agregar otra capita otra capita más y de igual manera le vamos a exprimir el limón vamos a exprimir otra vez el limón y de nueva forma le vamos a agregar las cascaritas de la ralladura de la ralladura de limón mucho aquí en el poste que esté bien verde citó el color de limón y así vamos poniendo otra capa yo pienso que realmente se ocupa nada más para un molde como este como les decía dos paquetes de galletas y ya si usas un molde un poquito más grande pues si puedes poner las tres los tres paquetes depende del molde que vayas a utilizar igual vamos a ponerle otra capita vamos a juntárselo aquí con la ayuda del miserable siempre que estoy grabando a alguien se le ocurre hacer algo ladrar las perritas pasar a alguien con música todo el mundo una la última capita de ahora ya me lo estoy saboreando miran qué calor está haciendo ahorita estoy haciendo la receta y estoy bien sudada lo voy a dejar toda la noche aquí en el refrigerador para que mañana esté muy frío le voy a echar un juguito de limón y le voy a poner por último la ralladura de limón ahora lo que vamos a hacer es metelo al refrigerador toda la noche y ya la mañana siguiente después de la comida pues ya lo vamos a partir y lo vamos a probar a ver qué tal quedó de sabor está muy rico el limón es opcional yo le puse esas cantidades de limón porque no me gusta muy ácido pero tú le puedes poner un poquito más de limón y de la verdad queda muy bien pues sobró medio paquete de galletas se lo voy a dar al tóxico para que no diga que que lo regañé por haberse comido las galletas vamos a ver cómo queda mañana mañana voy a subir la otra parte del vídeo para mostrarles cómo quedó vamos a meterlo al refri ahí lo vamos a dejar toda la noche quedado este delicioso postre ya alguien por aquí agarró un pedacito mira de verdad háganlo les va a gustar mucho este delicioso postre tiene un sabor muy rico y está muy fresco para ahorita que está haciendo calor viene muy bien se los recomiendo los ingredientes son muy fáciles de hacer les va a encantar y bueno pues hasta aquí voy a dejar el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente vídeo con una nueva receta amigos bendiciones y feliz día para todos